¿Qué tal? ¿Cómo están? Damas y caballeros, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa número 6 de Los Tercos. Fuerte el aplauso, gracias, gracias producción. Qué maravilla estar aquí con ustedes nuevamente. Y como ustedes saben, somos muy tercos, muy tercos y lo que estamos generando para todos ustedes es este preliminar, este previo de Buscando Talento, donde eso es lo que estamos buscando, ese talento. Tú cantas, bailas, actúas, es momento de que inspires a otros, es momento de que te conozcamos y por esa razón tenemos por supuesto un gran invitado que enseguida lo presentamos, pero primero a mi compañera y amiga. ¿Cómo estás Andrea? Hola Terco, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí esperando que lleguen muchos talentos con nosotros. ¡Qué maravilla! ¿Qué te trajeron los reyes o qué show? Pues nada. ¡Qué tremendo! Oye, hay que portarse bien Andrea. Hay que portarse bien, no se porten como yo. Ahí está entonces. Amigos, vamos a entrar en materia. Ustedes ya lo vieron, ahí está este gran talento que está con nosotros y que ha confiado aquí justo en el canal de Los Chibetes. Ya saben que les tenemos preparados muchos programas, mucho contenido para todos ustedes y el objetivo claramente aquí en Los Tercos es buscar talento. Y le agradecemos mucho que esté con nosotros. ¡Fuerte el aplauso para Tremi! ¡Gracias Tremi! ¡¿Cómo estás?! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Bienvenido! Oye, nos comentaron ya producción, ya el equipo que ya vio el video, ya está todo listo y por supuesto que lo vamos a pasar en este programa. Pero importante, primero, Tremi, platícanos. Tremi, ¿por qué? ¿Por qué te llamas así? Tremi, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? ¡Adelante! ¡Esto espacio! Bueno, Tremi, porque mucha gente ya me pensó, sí, por ese nombre, por varias músicas que he subido. Y pues yo vengo aquí de la Ciudad de México para levantar a toda esa gente que quiere hacer talento y música. Pues la verdad les deseo mucha suerte. Ok, perfecto. Y en tu caso, entonces estás listo para participar, ¿verdad? ¿Qué fue lo que nos enviaste? Platícale a toda la audiencia, a todos los chibetes. Este, bueno, lo que les envié un pedazo de un video fue un poco de rap, que mezcló con un poco de reggaetón. Este, el rap que puse el nombre fuera de mi princesa. Pues esperaba que les gustara el video. Y pues si llego a ganar este concurso, pues ya saben que aquí yo seguiré apoyando. ¿Cómo ves, Andrea? No, está perfecto. Está súper bien que hagas todo lo de música y esperando aquí que sea de maravilla y que te podamos ver más tiempo con nosotros. Tremi, ¿qué género de música es la que tú cantas, la que te inspira, la que te apasiona? Bueno, la música que quiero hacer yo es combinar reggaetón con rap y que tal vez esta música llegue a un tipo de, una nueva generación que ayuda a subir varios niños con su música y que siga inventando nuevos ritmos. Ok, excelente. ¿Y con quién te gustaría compartir escenario en un futuro? ¿Cómo te ves entre 5 años, 10 años? ¿Cómo ves a Tremi? Este, pues la verdad no sé. Si llega a cantar con Ozuna, pues casi me peinaría y vestiría casi de su misma forma para hacer música juntos y pues seguir apoyando a ese gran cantante que canta bien su música. Pues desde aquí un llamado, Ozuna. Ustedes, ustedes en este momento, por favor, pongan ahí hashtag Ozuna para que él sepa que Tremi lo está buscando, ya sea ahorita o dentro de 5 años, pero ahí estará. ¿Verdad, Andrea? Sí, ojalá y sí nos vea este video. Mira, Tremi, lo que te podemos decir es que las oportunidades son como el amanecer. Si tardas en despertarte, lo pierdes. Así es que qué bueno que tú tomes esta oportunidad. Que aproveches este espacio. Es importante también hacer el llamado a todos los que nos están viendo y que tienen un talento y que a veces por miedo no te atreves y no lo haces. Es momento de que rompas tus miedos y adelante. Toma este espacio, es para ti, buscamos tu talento. Así es que algo más que quieras agregar, Tremi, algunos saludos, algo. Antes de mandar tu video, por supuesto. Pues quiero mandar un saludo a toda mi familia, a los Vázquez. Y mis amigos que me estuvieron apoyando. Excelente. ¿Qué apellido tan hermoso tienes, eh? Los Vázquez. Fabuloso, Tremi. Andrea, adelante. Algo que quieras agregar. Tremi, ¿desde cuándo empezaste a hacer música? ¿Desde cuándo empezó esta pasión hacia la música? Este, bueno, yo empecé desde que estaba en la prima cuando tenía 10 años y creé una música. Y me dijeron varios de mis compañeros que yo estaba bien para hacer música. Y como cantaba yo, este, sí les gustaría que yo fuera un gran cantante. No, pues está súper bien. Esperemos que a toda la gente aquí, el público, los chivetes, les guste tu talento. Y pues esperándote y deseándote siempre lo mejor, ¿vale? Que así sea, sin más ni menos. Damas y caballeros, niños y niñas, todos nos ponemos en este momento de pie. Vamos a, ahora sí que despertar todos nuestros sentidos. Porque vamos a escuchar aquí, a través de YouTube, para todo el mundo, a Tremi. Ay, mi, wow, wow, wow. Dante que tú me gustas, no lo puedo comparar. Sí te veo con alguien más, dante que mi corazón se destroza. Bueno, hablamos de cosas tristes, hablamos de la realidad. Sabes que tú me gustas, tengo yo loquita. Día a día, siempre ando platicando. No importa si las noches me desvelo junto contigo. Pues quiero pasar toda una noche contigo. No importa lo que me digan. Ya no me importa si esto es un día. Un día más, un día pa' mí más. Siempre seguiré estando a tu lado. Sabes que me gustas, no lo puedo negar. Contigo, un tanque sí que va a estar. No sé cómo compararte. Si neta que tú eres hermosa. Nada que es que comparo con alguien más. La verdad que siento que tú eres la ganadora. Yo por ti voto. Si vas a un baile, a un concierto. No ando aquí dos y gano contigo. Tú eres mi reina. Eres mi princesa. Te quiero dar todo lo que uno se merece. Oh, ya. Sé que no lo puedo negar. No me gustas. No lo puedo negar. ¿Cómo lo haré pa' convencerte una vez más? Quiero que sepas que en serio tú me gustas demasiado. No lo puedo connegar. ¿Cómo haré pa' tenerte otro día más? Quiero estar a tu lado y decirte mil cosas hermosas. Que no la neta se las digo a otras. La neta contigo sí quiero estar. Sé que varias veces me han dicho que contigo no combino por mi color. Y sabe que con este morenito. La neta que tú sí quieres estar. Pues no hagamos cosas a esas palabras. Sé que tú tienes amor por mí. Estás loca demasiado. Wow. En serio que por ti sí viajo a las estrellas. No importa lo que diga. Siempre te amaré una y otra vez. No importa si esto un día se acaba. Pues entiende que yo por ti la neta que sí lucho. Sé que todos te quieren ver sufrir. Pero sabe que yo estando aquí es cuando les pongo su punto final. No contigo quiero estar. Entiende que por ti la neta que contigo voy a estar. Día a día siempre pienso en ti. No paro un minuto de pensar en tu belleza. Entiende que tú me gustas. No lo puedo negar. Wow. No te puedo comparar. Tú eres la más hermosa. Entiende que contigo quiero estar. No importa esto. Un día se llega a acabar. Pues no creo. Yo quiero contigo formar una familia. Que eso nunca se detenga. Que eso siempre sigue rimando. Wow. El terreno, mafaka.